Felicidades a los recién casados. Mamá, ya. ¿Qué te pasa? ¿Te harás la difícil? ¿Qué está haciendo él aquí? Hazán, ¿a qué viniste? ¡Hazán! No te metas, siéntate. Necesito hablar con tu padre. ¿De qué quieres hablar con él? Señora jueza, lo siento, pero necesito hablar con el señor Ayub de inmediato. Y se supone que eres abogado. Kadir, antes de graduarte, ¿no te enseñaron a comportarte? Este no es el momento. Espera. Amar. ¿Lo recuerdas de Siria? Espera aquí. Ahora vuelvo. ¿Papá? ¿Quiénes son? ¿De qué habla el abogado? ¿Papá? Espera. Hablaremos a solas. ¿Papá? Hermana, ¿qué ocurre? Kadir, ¿qué estás haciendo aquí? Escúchame, lárgate o de lo contrario. ¿Qué, me vas a matar? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te levantaste de esa mesa? ¿Te molestó escuchar esos nombres? ¿Te dio miedo que escucharan que eres un asesino? Kadir. Silencio. Se enterarán. No podrás huir de esto. Kadir, cierra la boca. Mire, hay otras parejas esperando su turno. Esto es inaceptable. Lo siento mucho. Esto se resolverá muy pronto. Si hay algún problema, pospondremos la boda. Fijen una nueva fecha. No, no. Mis papás deben casarse hoy, por favor. Pronto volverá. Lo buscaré para decirle que debe regresar. Después podrá hacer lo que sea. No, Hassan. Espera, yo lo haré. Gulperi tiene que saber que se casará con un asesino. Los niños también. Kadir, ¿qué te sucede? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres de mí? Quiero la verdad. Ahora llamaré a Gulperi. Y entonces vas a decírselo todo. Se lo dirás de frente. Confesarás que asesinaste a las cinco personas que te abrieron las puertas de su casa y que les robaste su dinero. Y tendrás que decírselo mirándola a los ojos. Hassan. No me detengas. Hassan, espera. ¿Qué quieres hacer? Madre, escucha, estoy muy enfadado. No me puedo contener. Está bien, por eso debes quedarte aquí. Yo iré a averiguar qué está pasando. ¿Por qué tienes tantas esperanzas? Aquí ha venido Kadir. Sabes qué es lo que quiere, ¿verdad? Hassan, ya cállate. Suficiente. Madre, escúchame. Solo quiero saber a qué vino. Mejor ve a cuidar a tus hermanos. Yo me encargaré. Y lo voy a hacer tranquilamente. No quiero que haya más incidentes. ¿Cómo pudiste salir de Siria? Si comenzamos a investigar, ¿quién sabe qué otros crímenes podrían salir a la luz? Le estás mintiendo a todos. Y a tus hijos también. Entonces demuéstrelos, señor Kadir. Haz de un lado. Voy a demostrarlo. Voy a demostrar todo. Expondré todos tus crímenes. Voy a contarles todo. ¿Qué está pasando aquí? Espera, quítate. El señor vino a interrumpir nuestra boda. ¿Qué más? Debí hacerlo hace 20 años. ¿Hace 20 años? ¿Qué pasó hace 20 años? Kadir, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No voy a decirte nada, Gulperi. Solo debes saber algo. Hay una historia de asesinatos. Dejaré que Yu te la cuente. ¿Asesinatos? Sí. Asesinatos. Primero averigua. Después toma una decisión. ¿Qué asesinatos? ¿De qué habla Kadir? No pasa nada. No tiene nada que ver contigo. Nos están esperando. Debemos irnos. ¿Por qué dices que no tiene que ver conmigo? Dijo que se trata de asesinatos. Dilo. Escucha, cariño. No tiene nada que ver contigo. Tienes que decírmelo. No firmaré ningún documento hasta que lo sepa. Mi amor, solamente dijo tonterías y se fue. Pues yo conozco a Kadir. Nunca haría algo así. ¿Conoces a Kadir? ¿Y no me conoces? ¿Le crees a Kadir? ¿Y no me crees a mí? Gulperi, ahora mismo iremos adentro. Te sentarás en la mesa y firmarás ese documento. Ese infeliz no va a interponerse en nuestra felicidad. No, no lo voy a hacer. No firmaré ese documento. ¡Déjame! ¿Me has entendido? Me estás lastimando. Mira, amigo, si llegara a haber alguna emergencia, si tuviera que ir con urgencia a un hospital, me habría muerto por culpa de este conductor irresponsable. ¿Me entiendes? ¿Hay algún problema? ¿Este auto es tuyo? Sí, ¿qué sucede? Yo lo encerré. Discúlpeme, lo quitaré. Si no es molestia, qué prepotente. ¿Disculpe, qué dijo? Oye, mejor no vuelvas a estacionar tu auto aquí nunca más. Es un vehículo, piensa un poco en los demás. ¿Qué rayos dijiste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Señor, espere. Suéltame, demente, suéltame. ¿Me voy a enseñar cómo se ata un señor? Vamos, lléveselo antes de que enloquezca. Ya regresamos. ¿En qué estábamos, chicos? ¿Ves? Te lo dije. ¿Y? ¿Dónde está la juez? Iré por ella. Voy contigo, Selene. Ven, cariño. Siéntate. Eyup, no me siento bien. Siéntate. Sé que estás cansada. Ven. Ven. ¡Shh! Pequeño travieso. ¿Y las sortijas? Pregunta por las argollas. Aquí están. Hermano, te he estado llamando con insistencia, pero no me contestas, por favor. Dime, ¿en dónde has estado? En la boda de Gulper y Eyup. ¿Qué? ¿Ellos dos se casaron? ¿Pero qué no le dijiste que era un asesino? No, no pude decírselo. ¿Cómo podía decir una cosa como esa mirando a los ojos a esa mujer y a sus hijos? No pude. Como sea, no tenemos evidencia. Hermano, entonces, ¿para qué fuiste a ese lugar? ¿Querías ser testigo del feliz acontecimiento? Hablé con Eyup. Le dije que tenía que confesarlo. Hermano, por favor, ¿por qué tienes que insistir tanto con todo este asunto? Dime, ¿por qué Eyup iba a confesar? ¿Alguna vez lo hizo en el pasado? En verdad, no puedo creer que se casaron y que tú serás quien sufra una vez más. Esta historia ha vuelto a repetirse. Hermano, ya deja de sermonearme. Necesitamos evidencias. Habla con Recai. ¡Que la consiga! Ese hombre asesinó a cinco. ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¿Qué esperas? Bien, me llamaré, hermano. Está bien. Está bien. En Turquía juzgarán a ser infeliz. La solicitud que presentaron en el ayuntamiento respecto a contraer matrimonio fue aceptada. En este momento, quisiera solicitarles que repitieran su intención de contraer matrimonio frente a sus invitados, por favor. Usted, hija de Isan y de la señora Iten, Kulperi Setín, ¿está dispuesta a aceptar a Eyup Taskin como su legítimo esposo de manera voluntaria? ¿Qué rayos haces? ¿Qué hiciste? Eres un inútil niño. Además de sordo, ¿también estás ciego? ¡Kulperi! ¡Kulperi! Oye, aún no ha terminado. Pero yo confié en ti. Por ti dejé a mi familia. ¡Esto no es lo que prometiste! ¡Ah! 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 ¿Usted, Gulperi Setín, ¿acepta a Eyup Taskin como su legítimo esposo de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión? No. No tiene caso seguir aquí, debemos ir a casa. ¿Qué casa, madre? ¿Por qué le dijiste que no a papá? Hermana, deja en paz a mamá. ¿Sí ibas a decir que no? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Te pusiste un vestido de novia y nos avergonzaste. Ah, y también avergonzaste a mi padre. Pedrille, espera. Sé que mi madre tendrá una explicación. Es un matrimonio, no es un juego. ¿Verdad, madre? Hablaremos al llegar a casa. Esa mujer no quiso esperar más. Acaba de irse. ¿Estás bien, papá? Sí, hija. Bien, vamos a casa. Debemos irnos. Sí, vamos. Anda. ¿Qué dices? ¿No ha sido suficiente? ¿Qué quieres? Dime. No te atrevas a tocarme. No dije nada frente a los niños para que no pensaran que su padre era un mal hombre. Pero si vuelves a tocarme, te juro que te arrepentirás. Esa es mi última decisión, señor abogada. Deje que el señor Jacob cumpla su sentencia, porque yo no quiero que él podrá comprenderme. A veces la vida nos enseña a través de esa clase de heridas. Aunque se trate de una persona a quien amamos y no paga por lo que hizo, causará un daño mayor. No hay remedio. Hasta este momento, el señor Jacob se había librado. Y nosotros, como unos ignorantes, lo seguimos. Ah, y mire a dónde nos llevó. Mis hijos han sufrido mucho por su culpa. Mucho. Ahora es el turno de su padre. Ya no le daré la espalda a lo que la vida está tratando de enseñarme con esto. Ya no lo haré. Ahora el señor Jacob tendrá que cumplir su sentencia. ¡Madre! ¡Tengo buenas noticias! Discúlpenme. Señora abogada, entré gritando, perdón. No, no, ya estaba a punto de irme. Es mi decisión final. Haga lo que le digo, señora abogada. Señora Fatma, escuche, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? A ver, abogada. Usted haga lo que le digo. Gracias por venir. Tenga buen día. Buen día. Te veías tan hermosa. Su papá pudo haber sido un día maravilloso. Pedrille, basta. Pedrille, hija, dame agua. Sí, papá. ¿Y? Dijiste que hablaríamos en casa. Pero mira, nadie dice nada. ¿No nos van a explicar? Su papá va a explicárselos. Díselos. No tengo nada que decir. Solo dijiste que no y te levantaste de esa mesa. En mi vida me habías sentido tan humillado. ¿Sí ibas a decir que no? ¿Por qué nos diste esperanzas, madre? Oye, ¿no te dio lástima hacernos esto? Kadir dijo algo, Pedrille. Esa es la explicación de todo lo que ha pasado. ¿Qué dijo Kadir, madre? Pues no lo sé bien, hijo. Habló con tu padre. Y él no quiere decir lo que le dijo. Anda, dilo ya. ¿Sí ibas a decir que no? ¿Por qué nos diste esperanzas, madre? Oye, ¿no te dio lástima hacernos esto? Kadir dijo algo, Pedrille. Esa es la explicación de todo lo que ha pasado. ¿Qué dijo Kadir, madre? Pues no lo sé bien, hijo. Habló con tu padre. Y él no quiere decir lo que le dijo. Anda, dilo ya. ¿Por qué están jugando con nosotros? ¡Queremos saber lo que le dijo! ¡Ya dejen de hacernos esto! Está bien, tranquila. ¿Cómo va a estar tranquila? Fuimos a que se casaran y miren lo que pasa. ¿Qué fue lo que dijo Kadir? Que no lo sé, les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué te levantaste de la mesa? ¡Dejen de volverme loco! Está bien, tranquilos. No seas impertinente, eso no importa. Solo yo pediré cuentas. ¿Cómo te atreves? Vas a decirnoslo. Hassan, tranquilo. Porque nosotros tenemos derecho a saberlo. ¡Vas a decirnoslo! Si no lo haces, entonces sé lo que voy a hacer. Hijo, cálmate. ¿Qué vas a hacer? No te desquites con él. ¿No vas a decirnoslo? No. Entonces se lo preguntaré a Kadir. Irá a preguntárselo. ¡No, espera! No, no irá a salir con él. ¡Madre, déjame! ¡No, escúchame! ¡Madre, déjame! ¡Hazan, por favor! ¡Hazan! ¡Hazan! Te lo diré. Debí haberselos dicho, pero no quería avergonzar a su madre. Tiempo que Kadir está interesado en ella. Fue a decirme que estaba enamorado de Wolverine. Fue a rogarme que no me casara con ella. Semre, ¿recuerdas el hotel en el cartemí si yo nos hospedamos? Llama, por favor, y reserva una habitación. No, no será solo una noche. Deja la salida abierta. No sé cuánto tiempo nos quedaremos. Y habla con la agente que consiguió el apartamento. Si la localizas, dile que me devuelva la llamada. Estoy buscando otro lugar, ¿de acuerdo? Urge. Bien, gracias. Lamento molestarte en domingo. Saludo a tu familia. Nos vemos. Creí que solo eran amigos, madre. Que solo nos ayudaba. Dijiste que no tenía otras intenciones. ¿Entonces resulta que nos mentiste? Hija, pero no sabemos lo que Kadir le dijo. ¿Cómo dices eso, madre? ¿Qué quieres decir? Papá nos lo dijo. ¿Es por su culpa que no podemos ser una familia, madre? ¿Eh? ¿Por ese maldito hombre le dijiste que no, papá? Hija, Kadir no me dijo nada de eso. Eso me dijo. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué le hablas así a mi mamá? Son asuntos de adultos. Madre, tú sabes que apenas puedo contenerme. Lo sabes. Prometimos que no habría mentiras entre nosotros. ¿No recuerdas eso? Dijiste que no me mentirías. Nunca. Dijiste todo eso por a nada, ¿cierto? Eyup, díselo a los niños. Vamos, cuéntales toda la verdad. Ya lo hice. Les dije la verdad. Nada más y nada menos. Dijo algo de unos asesinatos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué asesinatos? Preguntó... Si era un crimen quererte. Debes haber escuchado eso. Sí, Kadir mencionó unos nombres árabes. Te levantaste de la mesa enseguida después de que mencionó esos nombres. Dinos a qué se refería. ¿Cómo quieres que lo sepa? Si no me hubiera levantado de la mesa, ese infeliz no se habría ido. Culperí, ese hombre está enamorado de ti. Eso no es verdad. ¿Por qué siempre defiendes a Kadir, madre? ¿Tú también estás enamorada de él? Ya, ya basta. Ya basta. Dije que no era cierto. Nunca les he dicho ni una sola mentira. Nunca ha pasado nada entre los dos. ¿Está bien? ¿Entonces por qué le dijiste que no, papá? ¿Por qué no quieres que seamos una familia? Íbamos a tener una casa. Íbamos a tener un padre que nos cuidara. Hija. Tu padre nunca va a dejar de ser tu padre. Nada podrá cambiar eso. Pero esto no sucederá. Mira, todo acabó por derrumbarse. Ha pasado mucho tiempo. No, no pude. Creo que necesito tiempo para pensarlo. Pedrille, mi amor, ven conmigo, mi flor. Ven. Hija, no llores. No llores. Escucha, solo es una firma. Si su madre firma el documento o no, nada cambia. Nosotros estamos casados de nuestros corazones. No me iré de aquí. Me quedaré con ustedes, ¿de acuerdo? Ayupe, en verdad necesito estar sola y reflexionar por un tiempo. Puedes venir a ver a tus hijos cuando quieras. Pero será mejor que ahora te quedes en casa de tus padres. Gulperi. No me quedaré si no quieres. Aunque se trate de la casa o de mi familia. Tengo mi orgullo. Papá, papá, espera, papá. Papá, espera. ¿A dónde vas? No soy deshonesto. No me quedaré un minuto más. Papá. Papá, por favor. No te vayas. No estés triste. Tranquila. No los abandonaré. Nunca los voy a dejar. Tendré que tragarme mi orgullo. No los abandonaré. Voy a regresar. ¿Qué estás haciendo, madre? ¿Por qué ahora tú quieres separarnos? Hija, comprende, esto es lo correcto. Así que no vas a detenerlo. ¿Está bien? Si papá se va, yo también me iré. No. Bedrille. Bedrille. Hija, hija, espera, no lo hagas. No lo hagas. Por favor, solo escúchame. ¿Qué estás haciendo? Soy su madre. No permitiré que se vayan a ningún lado. No. Y yo soy su padre. Madre, creí en ti. Incluso confié en ti. Hija, mira, somos cuatro personas aquí. Los cuatro arreglamos esta casa. Por favor, no te vayas. Hemos pasado por muchas cosas. No lo hagas. Culperi, cuando dijiste que no, perdiste tu última oportunidad. Solo diles la verdad a los niños. Tienes que decirles todo. ¿Qué quieres que les diga? Ella lo sabe todo. Tomó una decisión, no es un bebé. Puede decidir y vendrá conmigo. Vamos, hija. No te vayas. Razan, resultó que tenías razón. Siempre tuviste sospechas de ellos. Todo era cierto. A pesar de eso, ¿te quedarás aquí? ¿Nos vamos otra vez? No me iré. No dejaré a mi mamá. Hija, pedrille, pedrille. Hijo. Madre, déjame. Hassan. Ya, mamá. No te vayas. A ver. Esto es lo que querías. Ahora piénsalo. No. No irás a ninguna parte. Madre, ya. No me insistas. Pequeño, nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo, Ken? No te vayas. Madre, déjame. Por favor, no hagas. Dejaron su casa para venir conmigo. El día de hoy he vuelto a nacer. Nunca abandonaré a mi familia. Su madre se dará cuenta de su error y volverá. Tendremos una nueva casa. Siempre y cuando ustedes estén conmigo, ustedes serán mi fuerza. Mamá, ¿volviste a pelear con mis hermanos? Que no se vayan. Por favor, diles. Ve a detenerlos. No puedo estar feliz si no están. Yo tampoco puedo ser feliz. Pero ya verás que volverán a casa. Ahora están molestos. Pero cuando se calmen, hablaré con ellos y decidirán regresar. Madre, ¿puedo decirte algo? Es que mis hermanos querían que te casaras con mi papá. Pero yo no quería. Papá volvió a casa, pero yo no sé si me quiere. Y tampoco lo conozco. No me mira con amor como tú. Mi hermana dice que nos ama, pero yo no siento eso. Y la verdad no me agrada. No quiero a mi papá como te quiero a ti. Porque nos separó de mis hermanos. Ojalá pudiéramos elegir a nuestros papás. Así habría elegido a otro padre. A uno que sí me amara. ¿Habría elegido a mi tío Kadir? Ven, amor. Hija, sacaré tus cosas de la escuela, ¿de acuerdo? Pero si te faltó algo, volveremos después a recogerlo. Por favor, ve al hotel. Nos vemos ahí. Papá ya casi llegó a la casa. Además, ni siquiera quiero mudarme. Ya te lo dije. Vamos después a recogerlo. Por favor, ve al hotel. Nos vemos ahí. Papá ya casi llegó a la casa. Además, ni siquiera quiero mudarme. Ya te lo dije. Espera, llegaré pronto y hablaremos. Está bien, hija. No discutamos. Ve al hotel y hablamos allá. ¿Ahora qué? ¿Papá? ¿Papá estás ahí? ¿Papá? Te llamaré en un momento, hija. Está bien, papá, pero no tardes. Te espero. Está bien. ¿Ahora qué ocurrió? Primero vas al registro civil y le dices a Ayub que deben hablar en privado. ¿Ahora estás tratando de huir? Golperí. No. Vas a decirme todo lo que está sucediendo. ¿De qué hablaste con Ayub? ¿Qué pasa con ustedes? No te lo dijo, ¿cierto? No tuvo las agallas. Igual que hace 20 años. Oye, ¿qué sucedió hace 20 años? Solo dime todo lo que sabes, Kadir. Tu esposo tiene todas las respuestas. Por favor, ve y pregúntaselo. No te lo estoy preguntando en este momento. Deja de dar rodeos y habla claramente. ¿Qué pasó hace 20 años? Hablaste de asesinatos. No entiendo de qué se trata. ¿Qué hizo Ayub hace 20 años? Eso no. Ve y pregúntale. Si tenía que preguntárselo, ¿tú por qué fuiste a la boda? ¿Por qué querías impedirla? ¿Qué tratabas de decir? No seré yo quien te destruya la vida, Golperí. Por favor, ahora vuelve a donde perteneces. A tu casa. Vuelve con tu esposo. No tengo esposo. ¿Por qué no nos casamos? No se casaron. ¿Por qué? Bueno, tengo mis propias razones. Y tú no habrías ido a la boda si no tuvieras también tus razones. ¿Qué pasa, Kadir? Habla. ¿Qué asesinatos? Dime qué es lo que no sé. Señor, deténgase. Señor, deténgase, por favor. Espere, amigo. Hassan. Hijo. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes que venir al puerto? Anda, vamos a casa. Papá, lo prometí. Debo trabajar. Hijo, ¿vas a trabajar en un momento como este? Anda, sube al taxi. Papá, dije que iría solo por la boda. Cumpliré mi palabra. Los chicos no estarán. Tuve a casa de la abuela. Pero llegarás por la noche, ¿verdad? Lo haré. Lo haré, papá. Ah, mi hijo. Creciste y ahora escuchas a tu padre. Quisiera que esta noche pudiéramos curar todas tus heridas. Pero lo haremos mañana. Ah. Y dale mis saludos al señor Sejid. Dile que no te haga trabajar de más. O lo llamaré a cuentas. ¿Por qué hace esto? Vamos, amigo. ¿Hazan? Amigo, ¿qué pasa? Estás trabajando. Creí que no vendrías. Acabo de llegar. Ya puedes irte. Llamaré cargo. Tus padres no iban a casarse. Dijiste que te tomarías el día libre. No sé qué estás haciendo aquí. Bueno, se canceló la boda. ¿Por qué te quedas callado? Todo mi pasado y mi futuro depende de lo que digas, pero no quieres decir nada. ¿No te importa lo que me pase? Claro que me importa. Es por eso que no digo nada. Bedrilla y Hassan se fueron, ¿sabes? Se fueron con su padre. Gulperi, escúchate, conozco muy bien. Sé que darías la vida por tus hijos. ¿No es verdad? Antes de que Jupp regresara, me rechazabas. Por ellos, sucedió algo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó entre Jupp y tú? O tal vez siempre tuviste sospechas de él. Yo estoy seguro que debe haber una razón. ¿Te hizo alguna cosa? ¿Te rompió el corazón? ¿Te lastimó? ¿Qué hizo? Sí, es verdad. Creo que tienes razón. Será mejor que hable de esto con Jupp. Tengo razón, ¿verdad? Por eso te vas. No, Khan me está esperando abajo. Y no quiero que el niño esté solo. Gulperi. ¿Qué te pasa? No, espera, no es nada. ¿Quién te lastimó, Jupp fue? No, no es eso. Me caí haciendo la limpieza en el edificio. Será mejor que me vaya. Gulperi. Se casaron, ¿no es así? Y ahora no quieres quedarte aquí por eso. Te altera que se hayan casado y por eso arruinas mi vida otra vez. Me obligarás a volver a vivir en un hotel. Está bien. Tranquila, cariño. No seguiremos con eso. No iremos a ningún lado. Nos quedaremos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué dices? ¿Ellos no se casaron? ¿La señora Gulperi se arrepintió? Mi amor. Sé que ya no eres más una niña. Te pido que comprendas. Y no sigamos hablando de esto, ¿de acuerdo? En fin. Si nos quedamos, no tengo ningún problema. Y tampoco tenemos que ser como esas familias americanas. No tengo que saberlo todo. Dicen que las hamburguesas son una buena medicina. ¿Y si vamos por unas? Tú come por mí. Yo tengo que irme. ¿De acuerdo? Como quieras. Pero entonces te perderás la hora feliz. Ya, Seifula. Deja de dar rodeos. Dime de una vez lo que tienes que decir. Se trata de tu primo, Ali Taskin. Hoy acabarán con él. Solo estoy esperando las buenas noticias. Ah, entonces recibirás lo que estás esperando. De acuerdo. Hija, ¿qué estás esperando? Ven. Sucia. Y volveremos a ser una familia. Escucha. Haré que cada uno de ellos pague por todas las cosas que te hicieron. Tu madre entrará en razón. Voy a llevármelos de esta ciudad sucia. Y volveremos a ser una familia. Kader, ¿no vas a darme la bienvenida? Tu señor está en la casa. Por supuesto, hermano. Bienvenido. Adelante. Esta es tu casa. Pasa. Vamos, hija. Pasa. Amigo, si me preguntas, te lo diré. Parecía un adolescente. No sé por qué tenía que levantarse de esa mesa. Es extraño, es verdad. Amigo, si mi madre no hubiera querido, nadie habría podido obligarla a vestirse de novia. No entiendo por qué tenía que arrepentirse en el último momento. Por lo que he visto, ella no bajaría la cabeza ante nadie. Eso es lo que estoy diciendo, amigo. Tienes razón. Vaya, mi madre es una persona bastante seria. Sé que no cambiaría de opinión tan fácilmente. La señora Gulperi no quería algo para lastimar a sus hijos. No lo haría. ¿Cierto? Y ese abogado, Kadir, es como una escultura. Ese hombre es muy orgulloso. ¿Por qué tenía que ir? ¿Por qué tenía que arrastrarse como si fuera un adolescente enamorado? Es muy extraño. No entiendo nada. Y eso sin mencionar a mi padre. No puede ser. Alguien fue a decirle que estaba enamorado de su esposa y mi padre solo lo mira sin siquiera hacer el intento de matarlo. Es seguro que ni siquiera Kan sería capaz de creer esa mentira. ¿Y por qué crees que tu madre se arrepintió? Amigo, es que no sé, no lo sé. Ahora no tengo la menor idea. Pero llegó Kadir. Interrumpió la ceremonia e impidió la boda, de eso estoy seguro. Llegó justo a tiempo. Luego comenzó a decir unos nombres, árabes. Y mi padre se volvió loco, se levantó de la mesa. Luego Kadir le habló a mi madre de unos asesinatos. Le dijo que Yub le explicaría. Y después se fue, no lo entiendo. Pienso que mi padre trató de evitar ese tema. Pero, amigo, ya no sé quién está diciendo la verdad y quién no. Pero sí sé una cosa. Mi padre y Kadir saben algo y también sé que ambos nos lo están ocultando. Hoy solo hicieron lo posible por no decirnoslo. Si quieres podemos averiguarlo. Lo que pasó entre Kadir y tu padre en el pasado. También lo que tu padre hizo cuando estuvo lejos. Podemos investigarlo. Te lo agradezco, amigo. Pero yo lo averiguaré. Yo solo descubriré los secretos que nos están ocultando. Primero hablaré con Kadir frente a frente. Eso haré. Luego prepararé un plan. Pero si no logro nada, tocaré a tu puerta entonces. De acuerdo. Gracias, amigo. Ten cuidado. Ten cuidado. Sí, tú también. Nos vemos, Yocan. Nos vemos. Buen trabajo. Gracias. ¿Eso también fue por la caída? Te caíste de las escaleras, ¿verdad? Eres muy torpe. Fue un accidente. ¿Dónde está Ayup? ¿En casa de su padre? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué vas a hacer? No me preguntes. Ese es mi problema. ¿Qué quieres decir con qué es tu problema? Kadir, lo único que quiero es estar en paz. Solo quiero ser feliz. Es pedir demasiado. No puedes dejarme fuera de esto. ¿Qué vas a hacer con Ayup? Tratas de decir que quiero que seas infeliz, ¿no es cierto? ¿Ah? No voy a permitir que nadie te haga infeliz. ¿Cómo puedes decir eso? Ayup se siente protegido gracias a su padre. Y a causa de eso ha creído que puede hacer lo que quiera. Pero mi paciencia tiene un límite. Nunca debió lastimarte. Dime dónde está. Kadir, por favor dime lo que sabes acerca de Ayup. Dímelo para que yo pueda resolverlo. Por favor, no quiero que mis hijos se queden con él más tiempo. Entonces dime dónde lo encuentro. Mira, de cualquier forma lo haré. ¿Está en casa de su padre? Sí, Kadir. ¡Gracias! Sí, Kadir. ¡Gracias! ¡Gracias!